Para gobernar la Bella Hija del Sol se postuló como precandidato a la Alcaldía Jairo Bonza Ruiz, un barranqueño de 49 años de edad, criado en el barrio Galán, esposo y padre de tres hijos. El mensaje que Jairo Bonza quiere enviarle a toda la ciudad es que sí soy precandidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Esta precandidatura no es creada o es promovida por el momento coyuntural que tiene la ciudad. Yo no soy una coyuntura, yo soy el producto de lo que he venido trabajando en esta ciudad, de la lucha desenfrenada contra los corruptos. Bonza es reconocido actualmente por ser el promotor oficial de la revocatoria y hace un balance de ese proceso que hoy cumple dos años. El motivo de la torta y el número dos es que hoy, 2 de julio, se cumplen dos años del pasado proceso de revocatoria, proceso que tiene a una banda criminal en problemas en los juzgados de Paloquemao, en los juzgados de Barranca Bermeja y la Fiscalía. Para Jairo Bonza, la noticia de que la ciudad fue nombrada Distrito Especial. Es fundamental en el desarrollo de la Barranca Bermeja que sueña. El distrito como tal es muy bueno porque se van a poder gestionar dineros de la nación, bajar recursos, pero el problema es que sigamos dejando que los mismos que vienen administrando estos recursos los bajen y sigan haciendo lo mismo que están haciendo. En abril de este año se registró oficialmente el comité inscriptor de la candidatura de Jairo Bonza por el grupo significativo de ciudadanos Barranca Bermeja incorruptible.